cómo está mi gente hermosa mi gente hermosa la verdad mi gente hermosa quiero platicar algo con ustedes algo algo que está pasando y mucha gente no sabe de esto yo creo que nadie ha subido este vídeo que voy a subir yo pero que se queden hasta el final del vídeo porque este vídeo se van a sorprender este vídeo van a saber cómo son esas personas como es marvin karina y doña betty yo creo que este vídeo nadie lo ha subido yo aquí lo voy a subir mi gente hermosa como les digo yo aquí voy a subir este vídeo y fíjense fijen cómo es esa gente una muchacha sindicro como la golpeó karina como la golpearon la verdad se ve muy feo amigos muy feo como la golpearon la ventana sobre la pared se pegó en la cabeza amigos yo creo que nadie ha subido este vídeo pero que vengan a ver este vídeo antes que me lo quiten porque la verdad no está bien lo que están haciendo para que vean a esa gente que están apoyando a esa gente que van a mirar marvin doña betty karina y esas tres personas son perdón la palabra un demonio pobre muchacha como la golpearon que dicen hasta el final del vídeo al final van a ver un vídeo la verdad se van a caer sorprendidos ustedes también se van a caer sorprendido sorprendido esperemos que ya no apoyen esas tres personas esperemos amigos eh la verdad está feo el vídeo pero no me no me podía quedar así sin subirse a ustedes y decirle a la gente que están apoyando porque nadie 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 grabó este vídeo nadie no ha subido porque porque está feo lo que le hicieron a esa pobre muchacha la karina ahí estaba doña betty también estaba marvin de seguro andaban bien borracho los tres para que vean cómo cómo fue eso eso lo que hicieron fue yo creo que fue fuera de trabajo fuera de trabajo eso nos mandan trabajando eso fue fuera de trabajo cuando se ponen la pistilla a tomar perdón quieren ver el vídeo quieren ver el vídeo aquí les dejo este vídeo amigos espero que analicen bien este vídeo cuídense mucho muchas bendiciones y les invito a que suscriban al canal del inline y comparto